Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video de JD Sports, Melgar jugó su primer amistoso de la temporada 2024, así es, fue el día de hoy, muy tempranito, 9 de la mañana hora argentina, 7 de la mañana hora peruana, nos estábamos despertando y ya aparecía algo de información sobre el partido, sobre donde se disputaba, sobre que alineaciones eran las que ponían en campo ambos equipos, y la verdad, para serles muy sincero, hay poca información sobre el partido. En realidad no fue transmitido, no lo pudimos ver, o sea, imágenes del partido, por lo menos unos 20, 25 minutos o algún trecho del partido, no hay forma de verlo gente, he intentado recabar y encontrar la mayor cantidad de información, opinión sobre cómo se vio el partido, por supuesto vamos a repasar las alineaciones, vamos a repasar qué dejó, sobre todo para los periodistas argentinos que por obvias razones están ahí, pudieron dar algunas conclusiones de lo que fue el partido, tanto de argentinos por supuesto y de Melgar, te da alguna idea muy básica de lo que fue el partido, lo mejor por supuesto hubiese sido verlo, pero bueno, en fin, vamos a hablar del primer partido, claro, ya lo habrán visto en la miniatura, resultado negativo, Melgar perdió básicamente 2 a 0, sí, 2 a 0 frente argentinos juniors, en lo que fue un partido que estuvo bastante parelado, o se vio bastante mejor al equipo argentino y no tanto a Melgar, así que nada, vamos a repasarlo rápidamente, gracias por estar del otro lado, deja tu comentario, por supuesto, qué te pareció, o cómo crees que va avanzando esta pretemporada de Melgar en Argentina, el pulgar arriba, suscribirte, unirte también, por qué no, unirte, ser parte de los miembros y activar la campanita, empecemos de una buena vez. Primer partido preparatorio de Melgar, hoy 6 de enero, fue a las 7 de la mañana, horario peruano en el predio CEFA, predio de argentinos juniors, Melgar disputó 3 tiempos, sí, 3 tiempos de 45 minutos cada uno, en el primer tiempo terminó perdiendo 1 a 0, en el segundo tiempo también perdió 1 a 0 y en el tercer tiempo empató 0 a 0, sí, me quiero quedar con esta parte como que el primero y el segundo donde, por lo menos el primero, el primero y el segundo un poco, porque en el primero básicamente es donde los equipos colocaron al equipo, entre comillas titular, pero a lo mejorcito, digamos, a lo mejor que tenía en aquel momento, entonces el primer tiempo es muy importante, el segundo tiene sus cambios, los vamos a repasar, y el tercer tiempo, para que sepan, por lo menos Melgar jugó con muchos juveniles, sí, muchos jugadores jóvenes fueron parte de este tercer tiempo, me quiero quedar tanto con el primero como con el segundo. En el primer tiempo Melgar utilizó la alineación 3-4-3, nuevamente vemos 3 en el fondo, Cáceda en el arco, stopper por derecha, Lazo, Delíbero, Orzán, y de stopper por izquierda, Archimbó. Los 4 del medio, Bordacar de carrilero a derecho, Diarte de carrilero a izquierdo, y los 2 en el medio, Tandazo y Arias. Adelante, Bernardo cuesta de 9, y los punteros Martínez por derecha, y la bandeira por izquierda, cada uno aprovechando su perfil. Ese fue el primer equipo que paró Melgar, ese fue el equipo que empezó el partido y terminó perdiéndolo 1-0, ya en el segundo tiempo la cosa cambia, hay cambios en el segundo tiempo, esta es la alineación. En el segundo tiempo, básicamente la alineación era similar, salvo que ingresó Muñoz, el jugador de la reserva de Melgar, por Archimbó en la defensa, e ingresó Kenji Cabrera por el Chaca Arias, ese es el equipo que disputó el segundo tiempo, que también termina perdiendo 1-0. Más allá de esto, los goles, en el primer tiempo el gol fue del Pupa Heredia a los 10 minutos, y el segundo gol, en el segundo tiempo, fue del Tuco Herrera a los 17. Como mencionamos, en el tercer tiempo no hubo goles. Hablando de este tercer tiempo, esta fue la alineación que utilizó Melgar, en el tercer tiempo también manteniendo la línea de 3 atrás. Farro en el arco, Ramos de stopper por derecha, Muñoz de Libero y Diego Rodríguez de stopper por izquierda. Adelante de estos tres, Aguinaga por la derecha, Cabero por la izquierda, García y Kenji en el medio. Sandoval por derecha, Portugal de 9 y Barreda por la izquierda. Esas son las alineaciones con las que jugó Melgar el día de hoy, como les digo hay poca información, lo poco que pueden estar viendo desde ya, quiero agradecerle al portal Zoom Sports porque, digo, con lo que puede, está intentando cubrir la pretemporada de Melgar, las imágenes que están viendo, las imágenes que les estoy presentando o que van a estar viendo durante el video. También llegan gracias a Zoom Sports que está grabando lo poco que tenemos de contenido, lo poco que tenemos de imágenes para poder ver lo que fue el amistoso el día de hoy, muy temprano, muy temprano, 7 de la mañana entre Argentinos Juniors y Melgar. Ahora, ¿cómo formó Argentinos? Es importante saberlo, así formó Argentinos. Así arrancó el primer tiempo Argentinos Juniors. Sir en el arco, línea de 4 con Santa María, Galván, Palacios, Vega, Alan Rodríguez, Moyano, Lescano en el medio, 4-3-3, Herrera, Verón y Heredia. Bien, ese es el equipo que paró inicialmente Argentinos, bueno, después los cambios es algo que es normal en los amistosos, hay muchos cambios en los partidos amistosos, ahora los cambios que realiza Argentinos tampoco son de nuestra incumbencia, bueno, de nuestra importancia. No nos importa mucho, nos interesa más lo que hizo Melgar. Y acá quiero dejar una parte de opinión, antes de ir a repasar lo que dejó el partido para la gente de Argentina. Nuevamente una línea de 3, sí, nuevamente una línea de 3, otra vez estamos viendo a Chimbó y otra vez estamos viendo a Orsán de defensores. Dos jugadores improvisados en la posición, es cierto que han jugado la temporada pasada de defensas, pero realmente nuevamente tenemos que ver defensores o mediocampistas netos como defensores, sí, a esta altura de la pretemporada donde los refuerzos siguen sin llegar a excepción del tucu de arte que la verdad llegó, creo que para eso, creo que prácticamente se confirma para jugar de carrilero o de volante por izquierda y no tanto de lateral. Pero otra vez, ¿no? Otra vez estamos viendo a Archimbó y a Orsán, algo que muchos de nosotros no nos terminaba de convencer porque tanto Orsán como Archimbó fueron los que tuvieron altibajos en la última temporada. Y nuevamente estamos viendo otra vez una línea de 3 y otra vez con mediocampistas haciendo las de defensor. Esto es una parte que tenemos que tener muy en cuenta porque nos puede llegar a costar más adelante. Es necesario que Melgar traiga defensores netos que hayan jugado en la posición, sí. Hablábamos de Leonel González, bueno, no será del gusto de muchos, pero por lo menos es defensor, por lo menos es defensor, sí. Nuevamente, 4 adelante, Bordacar por derecha, el tucu de arte por izquierda, me hubiese encantado saber cómo se desenvolvió de arte para saber el nivel en el que se encuentra. Los dos en el medio, Tandazo y Arias, ya sabemos cómo juegan. Bueno, adelante, yo entiendo que más metidos en el medio porque ya hay dos por fuera, tanto Martínez como Lavandera y de nueve cuesta, ¿no? Y en el segundo tiempo, bueno, el cambio de Muñoz, el chico de la reserva por Archimbó y Kenji Cabrera entró por Arias, pero el esquema no varió mucho, sí, el esquema venía siendo el mismo, es el 3-4-3, un esquema muy similar al que usaba Soso. Vamos a ver, tendríamos que verlo en campo y tendríamos que analizarlo en campo, pero es básicamente jugar con línea de 3, muchos volantes y un solo punta. Ahora sí, vamos a ver lo que nos dejó las opiniones de la gente que fue a cubrir el partido, la gente de Argentinos Juniors que fue a cubrir el partido, sí. Más allá de que lo que vamos a repasar, entiendan que es un primer amistoso, entiendan que recién el equipo se está acomodando, recién el equipo hace fútbol, con un nuevo entrenador, con una idea que tiene que desarrollarse, la idea no se implementa de un día para el otro, lleva tiempo, a Soso le llevó tiempo, a Soso le llevó casi hasta la clausura implementar una idea que funcionara, que dentro de todo funcionara. Pero bueno, repasemos lo que nos dejó este partido para la gente de Argentina. Se comentaba acá, por ejemplo, dominio total de Argentinos Juniors, dominio total del bicho, sí, también se comentaba, por ejemplo, en los portales que cubren Argentinos Juniors, merecido triunfo, sí, tiempos, primer tiempo, segundo tiempo, muy favorables para Argentinos Juniors. También se comentaba, el bicho es superior a su rival, que físicamente se los vio bien para hacer un primer partido. Que hay una parte en donde también quería mostrarlo, porque interesante, conseguir por lo menos alguna opinión o algo que dejó a la gente de Argentina sobre el equipo de Pablo de Muner. Se le preguntaba al periodista que fue a cubrir cómo vio a los jugadores de Melgar y le respondía, y la respuesta fue contundente, la verdad que muy mal. En los tres tiempos, a las justas, patearon dos veces al arco. Y bueno, más allá de esto, que hay que tomarlo como un comentario de una persona que fue a ver el partido y que claramente está más atento, mucho más atento a lo que es Argentinos Juniors, pero también es importante tenerlo en cuenta. Ha sido un partido en el que Argentinos dominó, donde Melgar no se acercó mucho al arco, por lo que se puede ver, en donde Argentinos mereció el primer gol, mereció el segundo gol, tuvo más ocasiones para convertir muchos más goles. Y entonces, es cierto, es el primer partido, pero ya podemos ir rescatando cosas puntuales. Primero y principal, el tema de la defensa. Si vas a hacer una línea de tres, bueno, hazlo con jugadores con experiencia en el puesto. Estamos perdiendo mucho en el mediocampo con Orsan de Líbero. Orsan, en su mejor momento con Néstor Lorenzo, lo hizo, lo hizo de mediocampista central, de volante central. Es donde mejor se desempeña. En fin, en fin, gente. Básicamente, esto es lo que nos está dejando, esto es lo que nos está dejando el primer amistoso. Creo que la alineación era muy importante saberla, así que ya la tienen en mente. Pablo de Muner ensayó en los tres tiempos un 3-4-3. Como les digo, es bastante similar a lo que hacía Soso. Pero creo que eso era lo más importante para empezar a saber cómo juega este Melgar, porque la verdad, hasta ahora, hasta el día de hoy, no teníamos noticias de qué intenta plantear el entrenador, el nuevo entrenador de FC Melgar. Para cerrar, esto sí, quiero dejarlo muy en claro y va como una opinión muy propia. Hay mucha gente de Melgar que desea saber, como yo, por ejemplo, desde muy temprano, si va a haber algún tipo de transmisión, si se va a poder ver el partido, si se va a poder seguir, por lo menos el minuto a minuto. Y la verdad que la gente de Melgar, la gente de comunicación, de marketing, me parece que debería acercarse un poquito más al hincha en ese sentido. No puede ser posible que recién terminado el partido suban solamente un post y ahí recién pongan las alineaciones después de casi dos horas o un lapso en donde ya el partido había terminado y la gente de Melgar buscaba por donde sea, preguntando a la gente de Argentina cómo forma Melgar. Y esto tiene que ver con hacer un trabajo bueno, interesante, pero sobre todo acercarse al hincha, porque el hincha en serio, el hincha neto, quiere ver o quiere saber de su equipo. Y un minuto a minuto, porque quizás hacer una transmisión, estando tan lejos, sin los recursos necesarios, lo que debe salir el internet, debe ser complicado. Debe ser muy complicado, yo lo entiendo, pero por lo menos un minuto a minuto. Cómo está formando Melgar, imágenes del partido. Eso es lo que quiere saber el hincha y eso funciona para acercar al hincha al club, a la gente de comunicación y de marketing, para acercar al hincha con el club. Porque si lo dejas en la nada, lo dejas en la nada. No dejas en la nada. Es un mensaje que quería dejarle a Melgar, a la institución, porque si no fuera igual, como vine agradeciendo a Sumasports, no tendríamos mucho que decir, o mucho que ver, sobre lo que está pasando en Argentina con el club. Creo que deben empezar a contar un poco más, más imágenes, y de nuevo también las imágenes de mejor calidad, conseguir una mejor cámara, porque todo esto tiene que ver con la profesionalidad en el trabajo que hace el club a la hora de comunicar. ¿Sí? Y todo esto sirve ¿para qué? Para acercar al hincha. Si el club hace un buen trabajo en comunicación, va a acercar al hincha. No tengan ningún tipo de duda. Entonces, mejorar la comunicación, qué es lo que está pasando, las formaciones, si se va a jugar un partido amistoso, un minuto a minuto, quiénes entran, quiénes salen, qué formación está utilizando, imágenes del partido, breves aunque sea, de la salida de los jugadores, todo sirve. Todo sirve. Es el mensaje que yo lo tengo, humildemente, humildemente, puedo entender que debe ser complicado hacer un trabajo fuera de la ciudad, fuera del país, y que seguramente se están manejando como pueden. Pero desde mi posición, realmente desde la manera más humilde, pedirle a Melgar que se acerque un poco más al hincha desde el lado de la comunicación, estando tan lejos, en una pretemporada, que al hincha de verdad, de verdad, le interesa bastante. Así que nada, gente, gracias por estar del otro lado, gracias por escuchar lo poco que encontramos, lo poco que les cuento, pero más o menos eso fue lo que dejó el primer amistoso de Melgar en esta pretemporada en Argentina, en esta gira por Buenos Aires. Así que nada, deja tu like, comenta, por supuesto, qué te pareció, suscríbete, únete al grupo de miembros y activa la campanita. Nos vemos, gracias y hasta la próxima. Chau, chau.